¡Suscríbete! Fue de meses, meses entrenando duro a doble horario y lo que hemos conseguido es una medalla de plata y una medalla de oro. Vamos a empezar para que nos podamos ubicar acerca del Jiu Jitsu. ¿Cómo es la disciplina? ¿Es algo así como el deporte silencioso? ¿Es un arte marcial? Se le puede llamar el arte suave. Es muy similar al Judo, viene de la misma rama. Es un arte marcial que se originó en Japón y se desarrolló mucho en Brasil. Consta de derribes, proyecciones, palancas y no hay golpes, digamos. No es como el box o el fulco. ¿Es sumisión? Sumisión. Es como sumisiones, por ejemplo, llamarlo con un gui o un kimono. De acuerdo. Y en este caso, ¿cómo fue tu inicio? ¿Cómo te enamoraste de la disciplina? Bueno, yo por el tamaño siempre jugué a básquet. Es más, he representado también a la selección peruana de básquet hace muchos años. Y en algún momento decidí cambiar de deporte, dejé del básquet y, bueno, un amigo me llevó hace muchos años a entrenar a Jiu Jitsu. Y en esa época el profesor era un profesor brasilero en la calle Las Pisas. Y entrené una vez y me pareció increíble que una persona con 70 kilos me va a tapear. Me tume y me va a tapear. Entonces dije, no, tengo que aprender esto. Esto es de marcial. A mí me sorprendió. ¿Tú cuánto pesas y cuánto mides? Yo mido 1 metro 93 y ahorita estoy en 117 más o menos. ¿Y un tipo de 70 kilos te volteó? Me volteó y me hizo tapear. Entonces tú dijiste, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Tengo que aprender esto, si no estoy muerto. Entonces te enamoraste de la disciplina. ¿Y cómo empezó todo? Y ahí empezó todo. Empezamos a entrenar mucho, duro. Y, bueno, yo estuve viviendo fuera del país por mucho tiempo. Y, lamentablemente, allá en Europa las academias quedaban un poco lejos de donde yo vivía. Entonces, cuando regresé al Perú hace poco, año y medio, decidí volver a la academia. Competí en tres campeonatos en Lima y los gané los tres. Has estado buen tiempo fuera, tiempo parado. Sí, sí, sí. Y, bueno, regresé. Regresé con todo. Participé en los tres campeonatos, como te comento, aquí en Lima y gané los tres. Y mi entrenador, Daniel Vega, me dijo, bueno, hay que probarse fuera porque hay que ir al mundial de estas en nivel para ir fuera, ¿no? Erwin, hablar de campeonatos en nuestro país era hablar de campeonatos ya competitivos. Digamos que en Perú hay un nivel... O sea, ha crecido bastante. Ha crecido. Falta desarrollar la disciplina, pero ha crecido. O sea, hay bastantes... Hay prácticamente un campeonato al mes. Entonces, hay competencia, hay más competidores, ¿no? Pero aún falta mucho por hacer. Yo veo gente que tiene muchas condiciones, pero nos falta, como siempre, un poco de apoyo, ¿no? Para desarrollar a los... Si tú dices que en este momento hablarle a la cámara y a los chicos que de repente te están viendo, que tienen alguna inquietud, ¿cómo los enamorarías? ¿Cómo los llevarías al jiu-jitsu? Bueno, tienen que probar. Tienen que venir a la academia y probar. Es un arte muy bonito. A mí me gusta mucho y te desarrolla el espíritu, la fuerza, la competitividad. Y normalmente la gente que compite en jiu-jitsu son gente buena, ¿no? O sea, hay mucha camaradería, todo su curso como una gran familia, un equipo. De acuerdo. Es mucho de fuerza, mucho de técnica, mucho de inteligencia, estrategia. Hay de todo. O sea, principalmente yo diría que técnica. O sea, si tú tienes buena técnica, con 70 kilos, puedes ganarme. O sea, siempre, claro, la fuerza te ayuda, pero es principalmente técnica, ¿no? Hay que tener buena técnica y buena resistencia, ¿no? Perfecto. Comenzamos a hablar un poquito acerca del tema del mundial. ¿Cómo fue la preparación? A ver, la preparación fue muy intensa. Decidimos hacer la preparación a doble horario. Me escribí en un gimnasio donde iba a la hora de almuerzo, o sea, en vez de dejar el trabajo, iba a la hora de almuerzo, entrenaba dos horas, un poco de cardio, pesas, y en las noches iba a la academia a entrenar con el resto de los muchachos. ¿Cuántas horas? Hora y media. O sea, prácticamente tres a cuatro horas diarias entrenábamos. De acuerdo. Eso fue fuerte. Nunca había entrenado tan fuerte como para este mundial. O sea, nos propusimos lograr podio y ahí están los resultados. Con un poco de dedicación y esfuerzo se pueden lograr las metas. ¿Sientes que tu techo está muy lejos? Después del mundial sientes que estás incluso siendo campeón, ¿no? No, hay mucho más por hacer. Hay muchas competiciones afuera. Incluso en el mundial me han invitado a un Open en Argentina. Hay un Open en Miami. O sea, y quiero competir en todo lo que pueda. Y Erwin, en ese caso, cuando te invitan a un Open en Argentina o en Miami, ¿tú tienes que correr con tus gastos? O la organización de... No, todo corre... Cada uno corre con sus gastos. ¿Y cómo te compensan? ¿Cómo logras que sea, más allá, obviamente, de tu espíritu competitivo, de tus ganas de ser único y mejor, ¿cómo lo compensas desde el punto de vista de que, bueno, que cubran los viáticos, esas cosas? Bueno, los viáticos los cubro yo mismo con mi trabajo. Luego, con los muchachos de la academia, realizamos seminarios un poco para cubrir los gastos también del resto, aunque sea para las inscripciones, para los carnets. Y, bueno, es el hecho de tratar de ser el mejor y representar a tu país, que es lo más importante. O sea, para mí, subir al podio con el chullo de la bandera de Perú fue una sensación única. Correr por el gimnasio con la bandera y que todo un día ahí está un peorano campeón. Extraordinario. Extraordinario, sí. Y, bueno, ya hablamos un poquito acerca de, ya nos metemos un poquito en la competencia como tal. Sí. ¿Cómo empezó todo? ¿Tu categoría? A ver, normalmente en estos campeonatos mundiales hay como dos campeonatos dentro de uno. Uno que es el de tu peso, el de tu categoría. En este caso mi categoría se llama pesadísimo, más de 100 kilos, sin límite. O sea, a partir de 100 kilos para arriba lo que te venga. Me interesa la historia, pero dame un minuto para ir a la pausa y seguimos conversando. Perfecto. Estamos con Erwin Lutman, que es vigente campeón en Jiu Jitsu, nuestro representante en Brasil en el último mundial. Que nos cuenta su historia, nos cuenta los detalles en una verdaderamente muy, muy interesante crónica. Seguimos después de la pausa comercial. En el Deportes estamos con el campeón mundial de Jiu Jitsu, nuestro representante en Brasil, Erwin Lutman. Estabas contando la historia del tema de las categorías. Son dos categorías, cuéntame. Son como dos campeonatos en uno. Uno es en el que participas con gente de tu categoría, de tu peso, que en mi caso es pesadísimo. De la máxima categoría. De la máxima categoría, sobre 100 kilos, hasta si hay alguien de 200 participa. Y luego el campeonato que se llama absoluto, donde participan de todos los pesos. Que en este caso el ahorro fue en mi categoría y la plata fue en absoluto. O sea, llegaste a la final. Llegué a la final y, bueno, ahí perdí con un italiano que era campeón europeo también de judo. Muy bueno. Pero también siento que el próximo año voy a tener mi revancha ahí. De acuerdo. Falto de entrenar de repente un poco más de cárrito. Pero ahí vamos, ¿no? Fue una muy buena experiencia. Pelear inclusive en el ring principal y todo, ¿no? Ahora, el hecho de la de pesadísimos te la llevaste galopando, tranquilo. No. ¿O cómo fue? No, no, que fueron tres peleas muy duras. O sea, la gente ahí es bien pesada. O sea, para mover a alguien de más de 100 kilos... Te juro. ...tenía que usar todo lo que tenía. Puro corazón. O sea, puro corazón. ¿Y a qué países derrotaste? Bueno, en la de pesadísimo, a dos brasileros y a un japonés brasileño, ¿no? De acuerdo. Ahora, es claro que el jiu-jitsu brasilero es como que una especie de jiu-jitsu especial, ¿no? Es esa parte. ¿Cómo es la historia? No, es muy similar. Es prácticamente el mismo jiu-jitsu que el Japón. Solo que en Brasil se desarrolla mucho con la familia Gracie. Que le han añadido quizá un poco más de palanca, movimientos. Pero es similar, ¿no? Proviene de la misma rama que el judo, que el aikido, ¿no? Son artes similares. ¿Cuánto de show tiene el jiu-jitsu? ¿Cuánto qué, perdón? ¿Cuánto de show tiene? ¿Cuánto de, digamos, solamente de deporte no, sino que además el boxeo de repente lo tiene? Otras disciplinas también tienen mucho el tema del marketing. ¿Cuánto puede tener el jiu-jitsu de show? ¿O no lo tiene? Tiene poco, pero hay mucho por hacer. Por ejemplo, esta fue increíblemente mi primera competición fuera. Y para mí fue impresionante ver, por ejemplo, el coliseo lleno de gente. 6.000, 7.000 personas llenas de gente. En el, digamos, en la cancha habían armado tatamis, que es los rins donde luchamos. Aquí en Lima estoy acostumbrado a máximo pelear dos, hay dos tatamis simultáneamente. Allá habían 12 tatamis más el decimotercero, que era el rin principal, donde solamente se peleaban las finales. Y esas peleas eran las televisadas, ¿no? Y tuve la suerte de pelearla dos veces ahí, ¿no? Hace poquito estuve en Brasil también y me tocó ver el fanatismo que hay por el deporte de contacto. Hay muchísima, mucha afección. Mucho, mucho peleador brasileño, inclusive el jiu-jitsu migrado a las... UFC incluso, ¿no? Mixtas y UFC, ¿no? Mucha, mucha afección. De acuerdo. Todo el mundo conoce, todo el mundo conoce. Y esa experiencia, porque, digamos, Serving, tú estás acostumbrado a un público reducido y de repente te tocó un coliseo prácticamente, ¿no? Sí. O sea, ahí tienes que prepararte también mucho mentalmente, ¿no? O sea, hay que ir con la mente en blanco, en tu estrategia y mucho el apoyo de tu entrenador, ¿no? De acuerdo. Erwin, bueno, ha sido realmente un placer tenerte acá. Felicitos. Estas dos medallas han sido producto de tu esfuerzo. Un esfuerzo que en verdad no ha tenido un apoyo adicional, ¿verdad? No. Es lo tuyo y tu gente, ¿no? Sí. Con Daniel ahí, con la gente... Con la gente de BJJ Perú, ¿no? Te gustaría, yo entiendo, tener una federación, ¿no? Es lo que... Eso es lo que estamos trabajando. Esperamos que para el próximo año ya tengamos una federación ya formal y todo para recibir un poco más de apoyo del Estado, ¿no? Que es un deporte que, si bien estamos desarrollándolo, ya está trayendo los logros, ¿no? O sea, mi entrenador también ha sido ya bicampeón mundial. Claro, bicampeón, claro. Y otros chicos también han logrado algunas medallas. Entonces, que hace ocho años nadie ganaba ni una pelea. Ahora ya estamos ganando, o sea, ya estamos creciendo, ¿no? Excelente. Ya nos reconoce. Antes decían los peruanos, eso, fáciles. Y ahora ya no, ya. Ahora vengan a comparsa y ahora son competitivos. Ahora son competitivos. ¿Cómo es el tema de Sudamérica? ¿Cómo estamos, digamos? Bueno... La región. Yo creo que estamos... O sea, Brasil, número uno indiscutiblemente. Luego está Argentina, Ecuador y nosotros. ¿No? Estamos ahí terciando, quizá. De acuerdo. Disputando el Ecuador. Sí. Perfecto. Bueno, Erwin, un gusto y otra vez felicitaciones. Muchas gracias. Por favor, Erwin Lutmann ha sido campeón y también subcampeón a nivel mundial en la categoría máxima de Jiu Jitsu. Vamos a seguir hablando de Jiu Jitsu. Después de la pausa nos vamos a enterar mucho más acerca de este deporte que nos acaba de regalar una enorme alegría. Pausa y seguimos. Vamos a terminarlo. ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! Haciendo!